Todavía me siento un poco confundido Tengo que extraer lo que queda del veneno Antes de encargarme Se sube súper fácil de nivel doméstico ¡Spiderman! Vamos a esperar hasta que nos metan A ver si vamos a cargarnos esto primero Toma mejor ángulo ¿Crees este? Así me ves bien Ahí tenemos Ahí está, Spiderman, colega, a tope Me alegro de que no os hayáis cambiado de ropa Eso que nos ahorramos Bueno, estos no son tan complicados Como los que van en el aire Los que van en el aire sí que son difíciles ¡Uh! ¡Hola MJ! ¿Te importa si te planteo un problema ético Algo es iluso? ¿Cuándo está bien rendirse con una? Vaya, Pete ¿Pensando en otro? Sí, digo ¡Uh! Sí, aunque es comprensible A ver Mi parte generosa y moralista Quiere decir Nunca Ser un amigo de verdad Significa estar ahí En lo bueno Y en lo malo Pero lo que ha hecho Voto No lo sé, Pete Creo que tendrás que decidir Si el otro grave que conocías Sigue existiendo o no O incluso si ha existido alguna vez Son las palomas esas, ¿no? Paso las palomas Y es cierto Bueno, ahora cuando En el momento que matemos Bueno Sí, destruyamos a Otto ¿Vale? A Doctor Octopus Va a ser complicado Porque por ejemplo Igual Ya que estamos aquí Vamos a seguir Tendremos que ver Si Otto se recupera ¿Vale? O si por desgracia Se queda como está ¿Sabes? 10.43 Recibimos informes De un autobús urbano Secuestrado por fugitivos Diríjanse a Madison Ah, coño Está aquí, ¿eh? Ya he mirado para arriba Ahí va Porque igual Todo lo que conocemos De Otto ¿Vale? Nuestro Otto Pues ha desaparecido No somos Y no volvemos a ser más de él Por el tema de que Lo ha Corroído Esa maldita máquina Que lleva en la espalda De hecho Vamos a estar por aquí Un ratillo A ver si nos ponen ya La maldita misión Vamos a crear esto A ver No quiero secar las cosas de Kipio Pero esto empieza a ser personal Si, es verdad que sí Porque pesa eso Es un rato Mira que tonto Toma Uno para abajo Y ese también Mira ese, mira ese Uno más tiempo Ah, sí más tiempo, sí Ahí va Qué bueno Toma Amigo Uno menos Y Aparece Dios Qué potencia física Bueno, casi Pero bueno Toma No sé Es full acción Todo el rato Y ese me gusta mucho Tío Allí más No ha sido de peli De ciencia ficción distópica Pues sí Está ahí arriba Si es que tampoco podemos Matar a todo el mundo Que hay aquí ¿Para qué? Para subir nivel Tampoco es que sea Necesario, ¿sabes? Ahí la tenemos A ver si tarda mucho O no, no tarda Uy Lo que no entiendo Es por qué me dejan hacer Como esas pequeñas pausas ¿Sabes? Entre una cosa y otra Antes de seguir La misión principal ¿Sabes? No sé La misión Unidades de Zable Actualicen estado En Little Tokyo En Little Tokyo En buen estado Parando a cualquier sospechoso Clava la caída Bueno, casi Me han faltado No hay menos Pero bueno Quieto para Quieto para Chaval Vale Esto es La fundación Esa de nuestra tía May, ¿verdad? Diré que sí Para darte tiempo Va a ir al baño Y esas cosas Es que por eso digo Sí Con lo fácil que es Ahora estar ¿Sabes? No, no sé Eso es Que nadie pase hambre Comes bien Madre mía Le queda poco ya Dice Pero quizá hay misiones secundarias Que hacen referencia Al GTA IV ¿Sí? Que soy humano Como todos los demás La palva Ay Ay Eso, eso Miles contesta No hagas que me preocupe por ti Además de por May Esperemos que Miles Morales Este perfectamente Porque ya sería La segunda vez Por lo menos Que le salva una vida ¿No? Tenemos que ir a por él Eh Que no pase nada Luego le dedicaron un juego Si le dedicaron un juego Gente Fue para algo ¿Vale? Peter Parker ¿Qué cojones, tío? Es como si hubiera pasado Por aquí una apisonadora No puedo volver Necesitan los antibióticos En festín Ha subido el ruido Que he hecho Cuando el gran fio Le ha volvido a me gusta Tengo que distraerlo La aplicación Debería funcionar Debería poder saltar ese muro ¿Dónde debería? Está por como alto Vale Tendremos que ir avanzando Me imagino, ¿no? Vale Voy para allá, amigo Para que vayas Para que vayas Para que vayas Miles Vamos a asegurar Madre mía ¿Se hace cerca, gente? Hostia Me ha pillado Me ha pillado, gente Ya sabéis que a mí El chigilo No es lo mío, ¿eh? Por eso No sé Me gusta entrar siempre A tope a todos lados Vale Vale Me voy a poner el primer Vale Otra tienda con material A ver si hay suerte Para traumatismos Pero nada Hostia, me ha visto gente ¿Dónde están? ¡Ah! Me cago en San Pito Pato, tío Casi se la hago, tú ¡Ay, Dios mío! Casi se la hago, tío Vale, menos ha conseguido este, ¿verdad? Sí Vale He de esquivar al tirador Vale ¡Corre, Miles! ¡Corre! 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 El Miles se teletransporta Tal cual, sí, sí Esto es, papá Esta es No vea, tú ¡Qué rino! ¡Qué pasada, eh! ¡Ahí está la disonadora explosiva! ¡Rutas y horarios de los suministros! ¡Ya! ¡Gascazal! ¡Gascazal! Está chiquito, sí, sí Lo siento Es mi socio Brusco No comprende el arte de la persuasión ¡Alto! Preferiría no haber visto eso Normal ¡Corre, Miles! ¡Corre! Coge fuerza para el siguiente juego Se hace más ruido, ¿sabe? No creo que me haya visto Tengo que ir a perder ¡Lol! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Oh! Ese túnel Quizá pueda pasar por detrás ¡Venga! ¡Sal, chiquitín! Me verás y no lo distraigo ¡Alexei! ¡Siempre! ¡Encuentra lo que busca! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, chaval! ¡Ven, lo he dicho! Cada mision es puto diferente, tío Es algo que me mola mucho Ahí lo tenemos Ahí tenemos a papá ¡Corre, corre! Detrás del rino ¿Por qué? No tiene sentido Pero bueno ¡Eh! No pasa nada ¿Qué te lo hace, tío? A ver, de ahí he salido, ¿no? Sí, ¿qué te lo hace, gente? ¡Hostias! ¡Corre, corre! Ah, que me tengo que meter para aquella Vale, vale No, pues está delante, ¿no? ¿Otra vez en esta? No entiendo, gente ¿Qué te lo hace? No entiendo Ah, vale Joder, macho Un poco lelo, ¿eh? De mentir ¡Wow! No pasa nada, chaval Me ha visto Ni me ha visto Soy Invisible Un momento ¿Qué nombre? No te cabres ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre, Miles! Ay, qué miedo me está dando También te digo Me da un poquito de miedo O sea, que sea como Tres veces yo Y que sea puto blindado De acero y tal Vale Se lo carga él, ¿no? Lo que veo, eso Sí ¿Dónde estás? No pasa nada, Miles Tranquilo Vale Vale, pero No tengo nada más, ¿verdad? No Ay, me ha visto En serio ¡Wow, tío! ¡Pum! Vale, tenía que haber ido Desde el lado derecho, gente Estaba en el sitio equivocado, tío A mí me costó Cómo hacer O sea, cómo mejor Es hacer esa misión, ¿sí? ¿Ves? Aquí se tenía que estar, ¿sabes? Estaba en muy buena posición antes ¡Corre, Miles! ¡Corre! Vale Tengo que hacer Que despeje la apertura Atape, chaval ¡Espartaco! ¡Te he liado, tío! Pensaba que tenía que pasar por debajo suya o algo, tío No está tan difícil No, si la dimisión no es difícil para nada No Tengo que hacer que despeje la apertura Siempre te dará aquí Ya está Y esperar Pensaba que tenía que eso Pensaba que tenía que pasar por debajo suya Alguna animación o algo Pero no Tengo que esperar ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, qué casualidad! ¡Hola! Está guapo, ¿eh? Súper gigante No necesito que te pones nervioso Sí, porque no sabes qué hay que hacer, ¿sabes? Pero por lo demás Súper fuerte, Mateo Grande, Miles A ver, pero no es mejor que te vayas corriendo a un sitio seguro ¡Danos la cartera y ya! ¡Ayuda! ¡Eh, déjale en paz! Tiene una luz también, ahora, amigo No puedes ir empujando a la gente ¡Claro, tío! No empujes a la gente ¿Vas a pelear? ¡Oh, cómo apín! ¡Uh, caos! ¡One shot! ¡Qué bueno! ¡Explicado! Ahí mira la fácil ¿Debería currarme más las pollas? ¿Tal cual? Miles Vale, no te preocupes Vale, en suerte Tengo que contarte un par de cosas Vale, Miles no sabe que Peter Parker es Spiderman, ¿verdad? Lo he dicho Él no lo sabe, ¿verdad? Miles Morales no sabe que Peter Parker es Spiderman, ¿no? ¿No lo sabe? Vale, vale Que cuando antes ha dicho eso de... Eh... Un momento Peter ¡Qué susto me ha dado, tú! No sabe qué era ¡A tope, jefe de equipo! Muchas gracias a Skirsa por ese... Por ese raid Muchas gracias Muchas gracias Me ha asustado, digo ¡Eh, eh, eh! ¡Portaco! Bueno, nueva alerta que puso ¿Vale, gente? Para cuando hay raid de ojos Y todo eso Mira qué guapo Me cae, tío ¡Para lante que vamos! Está guapa, ¿eh? Mola, ¿eh? O sea, cuate que lo me doy tú La otra punta es más alta, ¿sabes? Okidoki Pues nos quedan Tres kilómetros y medio de camino Hasta el ojo habitivo A ver, de momento ya hemos acabado Con... Bultr Y Electro, ¿no? Son esos dos No sé de qué Bultr era esa persona Y nos quedan Scorpion Rino ¿Y qué más nos queda, gente? Es que no me acuerdo de más, ¿eh? Scorpion ¡Hola, MJ! ¿Qué tal estás? ¡Uf! ¡Qué baita! No acuerdo ¿Alguien me puede decir el nombre de los seis? Los seis malignos se llaman ¿Habéis dicho? ¿Qué tal los seis malignos? ¿Martin Lee? ¿Cierto? Bueno, ¿Martin Lee vamos a tener que matar otra vez? ¿Cómo olvidarlo? Es verdad Rino... Ah, Scorpion, Rino, Lee y Otto Ah, vale, vale, vale Cierto, es verdad, Karan 4 Cierto Ahora me faltaba ese ¡Jajaja! Podríamos perder todo un día buscando una pizza Q3 Porque sé Ahora parece que Si nos echamos unas vistas El mundo se vendrá abajo Sí Hacerse mayor es duro ¡Jajaja! Pero el trabajo que hacemos Es para garantizar que los críos de hoy Puedan vivir sus propias aventuras En State Nation Sin peligro El ciclo de la vida El ciclo de la pizza Q3 Sí, tienes razón Es una buena forma de verlo ¿Cómo manejo ya, gente? Bueno, ahí ya se me ha liado Eso me vas a valorar Pero iba muy bien, ¿eh? Iba Muy estética, ¿eh? En plan, siguiendo ahí El curso de los edificios Tal y cual ¿Veis por aquí? Pues si no Eh, tranquilita, ¿eh? Esa gente de ahí Aquí ya la lio, ¿verdad? Uy, casi Ahí estamos Vale, pues No sé cuánto quedará realmente Pero Estamos muy cerquita al final, ¿eh? Hemos matado a dos de cuatro enemigos ya Y ahora nos enfrentaremos a alguno que otro O eso espero Mira, si te digo verdad Me gustaría quitarme ya de encima A Martin Lee Por el hecho de que como ya soy un enemigo Al que me he enfrentado ¿Sabes? Pues Para que no sea Que aún así, os digo No va a ser nada repetitivo Ese enfrentamiento, ¿vale? Porque Cada batalla que hemos hecho Ha sido Estudiada Y hecha a conciencia, ¿sabes? Y es lo que me mola Los láser ¿Tú cómo se ve? Esto es Ah, esto es para recoger aquí El amigo, ¿verdad? Sí Sí, esto es para recoger a Miles Miles Morales ¡Cascanuece! ¡Toma! El siguiente es Rino, entonces Con Hulk, por ejemplo ¿Voke? ¿Voke? ¿Qué es Rino? Rino, ¿a qué viene formar equipo? ¿No eras un lobo solitario? El fin Polsifica los medios Ahí va, lo he hecho mal Ah, ¿no? Oh, ya he entendido Vale Eso, vamos a darle con un barril A ver si hacemos algo Obviamente, claro que sí Y cuál es el fin de estos medios Aquí no se puede pegar, ¿no? No, no, es blindado No se puede pegar Ya sé lo que voy a hacer Madre, me está pegando tú No, toca hacer que le venga con esto Tío Espera, espera, espera Esa es Hostia, es guantazo ¿Se carga eso? Sí, ¿verdad? Vale, aquí tenemos otro Aquí tenemos Ven aquí, crack ¡Hola, hola! ¡Olé! Ven aquí, ven aquí ¡Olé! ¡Olé, otro rito bueno! Un poquito más Ven aquí, ven aquí, amigo ¡Uy! Ah, me mola, me mola, me mola Toma Vale, no voy a pegarle Porque no le vale nada, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! Vale, queda este ¡Oh, my! Un poco por ejemplo los pelos Pero, eh Debemos pegar la cabeza Que no encuentras, ¿sabes? ¡Hostia! Su novia, tú Novia, tú Tú, el capo ¡No envíes a un bebé De ocho toneladas A hacer el trabajo De un hombre! ¡Scorpion! Te quiero Pero interrumpir De mala educación ¡Gómanle! ¿Qué ibas a hacer Si no hubiera perdido? Le ha pegado a otro Míralo ¡Oh, iba a pensar Que le pegaba a otro De hecho, le ha pegado, ¿no? Vale, tengo que hacer Que el otro le pegue a este, ¿verdad? Sí, él le ha pegado Míralo ¡Uuuh! ¡Alector! ¡Yopali! ¡Ven aquí, chaval! ¡Ven aquí, ven aquí! Ahí está, de nuevo ¡Toma! ¡Ay, me he malado, tío! Habéis elegido nombre con Octavius Los seis sustitutos Los no llegamos a... ¡Hostias! ¡Spiderman, deja de cabrearlos! ¡Los que matamos es Spiderman Y nos hicimos 90 con su cadáver ¡Garran, por favor! ¡Me desvergüenza! ¡Garran! 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 Menos mal que puedo prácticamente esquivar Las veces que quiera, ¿sabes? ¡Infinito! ¡Deja de bloquearme, Diego! ¿Tengo que hacer eso? ¡Tengo que bajar a Scorpion al suelo Con mis antilujos! ¡Vale! ¡Hostias! ¡Esa me ha pegado buena! ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Va por él, idiota! ¡Bueno, no soy capaz de pegarla, tío! ¡Dios! ¡No hace falta que os peleéis por mí! ¡Nada, tío! ¡Vale! ¡No lo estoy bien! ¡Tengo que bajarla al suelo a Scorpion! Pensaba que tenía que pegar a Scorpion a Rino Pero no No tiene ningún sentido La verdad ¡Ah! ¡Puedes devolverle el veneno! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¿Seguro que puedo hacer eso? Bueno, buena hostia Me está pegando también A ver No, no me deja cogerlo, ¿eh? ¡Vale! Me está pegando ¿Dónde está? Vale, ese Rino ¡No veo al Rino, tío! O sea, a Scorpion ¡Ah, ya lo veo también! ¿Habéis elegido nombre con Octavius? ¿Los seis sustitutos? ¿Los no llegamos a... ¿Ves? No me deja esquivar eso, gente No me deja esquivar eso No me deja esquivar eso No, no me deja hacer nada No sé cómo es, tío Vale, supongo que tendrá que ser como lo he hecho antes, ¿eh? Justo aquí Vale, va a ser con esto Es igual que antes ¡Vale, es así, vale, es así! Vale, es así Vamos a hacerlo justo aquí Ya que lo tengo, ¿vale? Vale, tenemos que esquivar, ¿vale? Hasta que venga el tonto Los cogeren aquí Ahí está ahí No, se ha movido, tío Vale más otro lado, tío Ahí, vamos ahí Vale Vale, venga Vamos a primera por Rino, sí Me parece mucho más fácil Rino que Corpio, tío Es que no como ataca Scorpio Es muy rápido Scorpio, ¿eh? Te lo digo Vale, aquí tontos los cojones Voy a quedar aquí Esa es ¿Vale? Vale, venga Vale, sí, ya está casi Vale, Rino está casi, casi Finiquetado, ¿eh? Vale, venga Entre esquivar al Corpio Y luego pegarle también a este Se hace complicado, ¿eh? Pues va, pues casi lo enchufo, ¿eh? Vamos a primera por Rino, ¿vale? O sea, me están pegando Se me queda poco, ¿eh? También te digo Bueno, por favor No me olvida Porque me quita poco Ahí va, se ha quedado un poco Un poco de bulla eso O sea, es que no sé No puedo hacer No No puedo hacer las dos cosas a la vez, gente Mientras que me está pegando No puedo esquivarlo Me decía Ahora mismo yo no puedo hacer Nada contra eso ¿Ves? No Bueno, este sí que me va Este sí que me va a costar, gente Este sí que me va a costar ¿Ves? No, no puedo Vale, no sé si me cargo aquí ya, Rino Qué guapo Vale, ¿este muere? Vale, bien, este muerto Vale, como mierda Se le enchufa a este A ver Uy, no, araña Vamos a jugar Ah, vaya Uy, va Eso no te voy a ver si es así, ¿eh? Uy, es que es rápido, ¿eh? ¿Cómo acabaste así? No tanto como yo, pero sí ¿Un trauma de la infancia? Sí, mi padre no me compró un boli ¿Ves? Nada Es que me meto contra él Y no ¿Y si...? ¿No puedo pegarle con algo, tío? ¿Te le dañé el espectro triángulo? ¿Te le dañé el espectro triángulo? A ver Vale, vale Joder, macho Ah, sí, me habrá sido hecho antes Sí, imbécil, tío Muchas gracias, gente No sé, me he bloqueado Tal cual, ¿eh? Es que era igual que antes, tío Lo que hemos hecho con su fantasma, tío Ah, qué imbécil soy Gracias ¿Sabes lo que hará Octavius Y descubre que has fracasado? ¿Cómo que yo? Sí, tú Se pegan entre sí, ¿verdad? Sí Para adentro Qué bueno Grande Pues bueno, 4 de 6, sí, gente Lo bueno es que vamos haciendo 2 en 2 Grande Buah, este nos ha costado Pero por eso Porque no tendría que haber Que hacer con él, ¿sabes? Es que era tan fácil Como tirarle a telaraña A ver, tú Pensé que tenía que hacer Alguna animación extra, ¿sabes? Vale, pues Tenemos que ir contra Martín Lee Entonces Martín Lee, eres mi próximo ¿Qué? ¿Qué?